Es un lugar para nosotros muy especial. Dicho sea de paso ahora amenazado por la amenaza de la derecha contrarrevolucionaria que ha tomado una parte del poder político en Venezuela. Y han amenazado que van a venir aquí a quitar al comandante Hugo Chávez. Ni se atrevan, oyeron. Ni se atrevan. He decidido por ley habilitante entregar el cuartel de la montaña a la fundación Hugo Chávez y a partir de su publicación en decreto, esto le pertenece al pueblo venezolano por los siglos futuros de los siglos de los siglos, para que lo sepa la derecha contrarrevolucionaria.